Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar desde que te conocí Como este depósito, tú eres elite Todos quieren tirarte, pero eso es mi término Y dale, muévelo, a úsalo Tú tienes poder, así que úsalo Baby, excusa, no, por favor Tratando de entenderte, me lo doy ¿Por qué? Yeah Tú eres como medio crazy Pero mejor que mucha pura Que delicia como baila, pam, pam, pam El poder, así que úsalo